buenas tardes a todos y a todas bueno bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un pastel o sea un bizcocho un bizcocho de vainilla y este bizcocho yo primero os voy a hacer el bizcocho en este molde y luego le podéis rellenar con lo que queráis yo os hago el bizcocho y en el siguiente vídeo que os haga ya le rellenamos con una con una crema que voy a hacer y con dulce de leche y con mermelada y luego entera va a ir de color rosa vais a ver el rojo así un rojo fuerte para los para todos los que están enamorados para san valentín vale vamos a ir al lío venga vamos allá vamos a empezar lavándonos las manos venga nos lavamos las manos importantísimo en las manos bien limpias las manos bien lavadas ante todo limpieza limpieza la mano bien limpia así es lavamos las manos bien lavadas y ahora las secamos bueno vamos allá vamos a por todas venga empezamos vamos a subir yo tengo esta esta máquina que es para para batir para amasar vamos a empezar echando los huevos vamos a echar cuatro huevos este estaba un poco fastidiado bueno uno dos tres y cuatro bueno vamos a echarle un yogur vamos a coger una la lengua que le llamo yo esto que se llama creo que así para hacerlo vamos a echarle un yogur y ahora vamos a echar azúcar vamos a echar azúcar a mí me gusta que quede bastante bastante dulce lo que pasa que aquí vamos a echarle menos azúcar porque luego va a llevar mi relleno de humedad de fresa o igual de cereza mejor a ver si la encuentro con dulce de leche y entonces va a ser muy dulce le vamos a echar un vasito y medio de azúcar bueno aquí echamos un vaso y ahora echamos medio más aproximadamente le podéis echar dos si queréis bueno yo así no voy a echarle más porque un vasito y medio eh bueno así todo esto lo apartamos y vamos a ir dándole zapatilla eh vais a ver y vamos a dar la zapatilla miren la zapatilla venga vamos allá en cuanto estés os lo enseño venga vamos venga vamos venga vamos bueno ahora vamos a parar esto eh vamos a pararlo y ahora tienes que meter una de ruido ahora vamos a echarle eeeh aceite un vasito de aceite así y aceite de girasol lo siguiente van a ser cuatro vasitos de harina vamos a echarlo con una cuchara mejor cuatro vasitos de harina vais a ver que buena pinta va a quedar este bizcocho luego lo podéis rellenar con una pluma pastelera con una almirada vamos a hacer también un almíbar para bueno a ver vamos para remojar el bizcocho después uno que os enseñaré como se hace el almíbar es muy sencillo eh vamos una eh hay que echar cuatro he echado una ahí pero las restantes las vamos a pasar por el colador que quedará mejor el bizcocho venga vamos allá vamos a quitarle del del aparato vais a ver esperad un momento que le quito y vais a ver le suelto para que lo veáis un momentín ya veréis bueno seguimos vamos a echarle con este poquito de harina que no ha quedado arriba todavía en el colador vamos a echar un sobre de levadura de levadura de esta en polvo vais a ver un sobre y seguimos dándole y seguimos dándole así tiqui tiqui y así venga vamos allá venga tenemos que colarla y vais a ver cómo quedan lo que son las impurezas digamos que los granitos estos de harina bueno bueno ya está ahora vamos a hacer en forma envolvente así no sé si me estáis viendo así en forma envolvente eh poco a poco así forma envolvente ¿para qué? para que suba más el bizcocho así así venga vamos a envolverlo bien es más le podemos dar también con la con la máquina si queréis vamos a echarle a esta mezcla un poquito de esencia de vainilla vamos allá vamos a echar la esencia de vainilla y le vamos a dar no tenemos nunca que dar tas 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 cuando ya hayamos echado la harina venga vamos a echar un poco de esencia de vainilla bueno vamos a echarle la esencia de vainilla venga así un chorrete un chorretín venga le vamos a darle zapatillas tenemos zapatillas para que ponga todos los ingredientes venga vamos allá vamos vamos a darle zapatillas para que lo veáis venga se ve todo bien mezclado todo bien integrado venga 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 rápido pacatillas bueno vamos allá ahora vamos a ver que se me equivoqué bueno ahora vais a ver que ha quedado todo en plan envolvente así lo hemos hecho también envolvente eh bueno nunca podéis darle golpes aquí al chisme porque lo que hacéis es bajarlo entonces ponemos el dedo así si queréis que caiga ponéis el dedo así bueno ahora vamos a sacar las varillas porque ya no las necesitamos venga vamos a sacar una varilla por aquí y la otra ya no nos hacen falta eh las vamos a echar a lavar venga seguimos 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 bueno tenemos este molde que dije que era en forma de corazón como podéis ver eh y lo que vamos a hacer ahora es coger ya veréis cogemos y vamos a volcar la mezcla que hemos hecho la vamos a poner aquí yo le he echado eh aceite de aceite de oliva que lo he pasado con esta brochita hecho así plim 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 eh para que no para que no se pegue es nuevo le estrenamos hoy pero bueno no sabemos lo que puede pasar venga vamos a servir aquí a echar la masa bueno como veis estoy echando toda la mezcla en el molde en forma de corazón para hacer mañana o esta tarde o cuando sea ya esté frío rellenarlo lo podéis rellenar con lo que queráis yo cuando esté frío en el siguiente vídeo os enseñaré cómo queda la tarta cómo la relleno y cómo me va a quedar la mía por si queréis coger ideas voy a hacer una crema que va por arriba muy rica vais a ver cómo la hago y luego y luego le echaré un colorante rojo para que sea un corazón rojo pero ante todo la voy a rellenar la voy a rellenar bien rellena de dulce de leche y de de cerezas vale bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es esto unos golpetucos así para que vaya cogiendo forma y si hay aire que no nos quede hueco luego bueno ya está ahora vamos a coger y vamos a poner el horno el horno lo vamos a poner a 180 grados a ver 180 grados arriba y abajo sin aire no le voy a poner aire y bueno vamos a poner 30 minutos 30 minutos si bueno a los 30 minutos miraremos a ver con un palillo a ver si ya está hecho yo es que lo calculo metiendo el palillo metes el palillo y calculas a ver si está si está hecho bueno vamos a recoger todo esto y luego ya os enseño vale venga vamos allá vamos al lío venga vamos a por ello bueno aquí tenemos el el bizcocho eh que ya lo hemos sacado del horno eh mirad que pinta tiene hemos tenido 35 minutos lo que pasa que ahora como mirad está calentito está calentito mmm que esponjoso está no lo podemos desmoldar hay que desmoldarle en frío entonces como yo lo voy a desmoldar en frío y va a ser cuando os voy a enseñar eh el bizcocho y luego le cortaré para rellenarle mientras tanto voy a hacer un un almíbar eh que ya os digo de antemano como se hace el almíbar el almíbar tenéis que poner la misma cantidad de agua que de azúcar eh esto me enseñó un pastelero a mí hacerlo la misma cantidad de de agua que de azúcar y luego se le echa un licor yo le voy a echar coñac eh porque no importa porque luego eso queda el sabor pero no no emborracha porque o puedes echar una mistela o un vinito o si una mistela o si un vinito dulce moscatel moscatel yo tengo una persona que le gusta mucho el moscatel entonces puedes echarle moscatel yo no lo tengo voy a echar coñac tengo un coñac que es con el que yo cocino y suelo hacer las cosas pues eso es lo que voy a lo que voy a echar pues nada aquí tenéis el bizcocho eh no os importe que se haya gritado un poco arriba porque luego va a ir cubierto vale pues nada eh os diré que esto se lo voy a dedicar a todos a todos los que están enamorados y a los que no lo están pues que que intenten buscar a alguien que la soledad no es buena bueno un beso muy fuerte para todos chao chao hasta el próximo vídeo que os traeré este bizcocho para poderle eh embadurnar con lo que voy a prepararle y rellenarle con la masa que le voy a rellenar bueno un beso muy fuerte y hasta la próxima chau 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 chau